¡Gracias por ver el video! Que siempre ha estado postergada todo el tiempo He venido, hemos hecho sacrificio Hoy vamos a dejar un presupuesto considerable para Piura Para atender a los barrios de Piura A las zonas más emergentes de esta región Muchas gracias queridos compañeros Y por eso en estas obras que estamos invirtiendo Que estamos inyectando presupuesto Es para darle trabajo a nuestros hermanos de Piura A los hombres y mujeres de esta tierra Muchas gracias Muchas gracias Queridos hermanos y hermanas De la calurosa región de Piura Señores ministros de Estado que me acompañan Ministro de Vivienda Ministro de Transportes Señor gobernador regional de Piura Señor alcalde de la Municipalidad Provincial A todos y cada uno de ustedes Un enorme abrazo Señores alcaldes que me acompañan en este escenario Señora prefecta Queridos compatriotas Y a los que nos escuchan también en la calle Queridos hermanos Desde que asumí el mandato Por encargo suyo Esto para nosotros es más que un desafío Es más que un reto Es más que una responsabilidad Es un cariño Es un amor a la patria que nos vio nacer Y hoy Venimos a dejar Parte de esta responsabilidad En esta región de Piura Porque Piura se merece esto Y mucho más Porque sus necesidades son grandes Son enormes En ese entender El objetivo principal de este gobierno Es atender a la familia que no tiene techo El objetivo y la tarea de este gobierno Es atender a esa familia Que por muchos años Coge un cartel Va a un medio de comunicación A pedir que se le atienda su demanda A pedir que se le dé agua Que haya el servicio de agua De alcantarillado De luz Y por eso Cuando queremos atender las necesidades Del Perú profundo De la familia Más emergente de esta patria Otros han puesto en el Perú Otra agenda Y ahí ellos Que vayan con su agenda Porque nosotros Los que no tenemos un carro propio Los que no tenemos carro del año Los que no tenemos Grandes oportunidades económicas Estamos metidos Las 24 horas del día Atendiendo al Perú profundo Yo Que he estado Al lado del padre de familia Al lado de la madre de familia Que hoy en día Todavía prende un mechero Para que sus hijos se eduquen Esas madres de familia Que no tienen agua Que no tienen lo suficiente Para llenar la olla Para llenar el estómago Que aún sigue vacío De sus hogares Tengo que entender Que siendo presidente De la república No puedo dar la espalda A este pueblo Y este pueblo No puede estar No puede estar Más tiempo postergado Durante años Y décadas Miles de peruanos En la costa Compañeros nuestros Vecinos nuestros Que tenían una chacra Una casa Allí en la sierra Y abandonaron su tierra Porque no llegó el estado Porque no hay herramientas Para trabajar No hay un espacio Para el mercado No hay una carretera Los hijos se educan A como pueden Por el esfuerzo Del padre Y el sudor De sus padres Esos hijos Llegan a ser jóvenes Y no tienen la oportunidad Han tenido que ir A la costa Pero han ido A la costa ¿A qué? En busca de oportunidades Y tampoco La han encontrado Y han formado Los grandes cinturones De pobreza En el cerro En la arena En las colinas Esperando que el estado El gobierno llegue Y salen con sus carteles Agua para mi barrio ¿Cómo es posible Que durante muchos años No se los haya atendido? Y esta es una muestra Que empeura El agua potable Y alcantarillado Que hoy Se da Para un promedio De 96 asentamientos humanos Es un punto de partida Señor alcalde Que con usted Y el gobernador Vamos a recorrer Los barrios Vamos a recorrer No solamente Piura Sino también Las provincias Y señor Ministro de Transportes Yo tengo una deuda Con la Sierra de Piura Sus carreteras Están en pésimas condiciones Y una de ellas Es la carretera A la provincia de Ayabaca Que hay que priorizarla De igual manera Creemos importante Decirles De que ayer En un consejo De ministros Hemos venido analizando El tema De la educación Peruana Gracias a ustedes A los padres Familia A pesar de la precariedad Hemos tomado La decisión Correcta En este marco De la pandemia De vacunar Al pueblo peruano A Dios gracias Hoy estamos vivos Y somos sobrevivientes De esta pandemia Hoy le corresponde Al gobierno Inyectar el presupuesto Para que así Como hemos declarado En emergencia La educación Y también declarando En emergencia La salud Estamos declarando En emergencia El agro nacional Para darle prioridad Inversión Y darle presupuesto A nuestros hermanos Agricultores Porque la agricultura Es La base fundamental De la familia Nos puede faltar Otros espacios Pero no nos puede faltar Un agricultor Porque la chacra Este programa De la chacra La olla Que vamos a implementarla Es la garantía De la sobrevivencia Que hoy nos ha demostrado En esta pandemia Y a los hermanos Agricultores Tenemos que darle Todo el espacio Económico Social Reivindicativo Abrir los mercados Pero también Entiendo De la preocupación De ciertas personas Que no quieren ver Que llegue el agua Que no llegue educación Que no llegue La inversión A la agricultura Hoy están propinando Aquel Un pequeño grupo Que encaminaban A una vacancia Y yo quisiera Desde Piura Reconocer la labor Y reconocer Y agradecer Y felicitar A estos congresistas Que piensan En el pueblo No todos son De lo que pensamos Hay congresistas Que si es necesario Saludar En el Perú En todas las regiones Y siempre nos A través de los ministerios Comunican y dicen Mi pueblo está sin agua Mi pueblo está sin luz Mi pueblo pide pistas Y vereda Mi pueblo Necesita una escuela Necesita una posta Necesita un hospital Y a propósito Hoy mismo Vamos a ponernos De acuerdo Con el ministerio De salud Para darle también Este hospital Anseado A la región A la región de Piura Y llamo al ministro De salud Para que priorice eso Piura es una región Eminentemente rica Y anuncian Y anuncian una vez más Mal intención Mal intencionados Pero no podemos Darle agua potable No es en un pueblo En un país Yo llamo Y saludo Y saludo la decisión En la región En la región De Arequipa De los cuales 1453 Son títulos Para viviendas Y 84 Corresponden A predios de educación Salud Servicios comunales Usos para deporte Parroquias Entre otros Los títulos Los títulos de propiedad Brindadas a las familias Son títulos Para darle seguridad Para que estas personas Ya puedan tener acceso A un crédito Estas familias Necesitan que el gobierno Le dé A estas familias No solamente seguridad Para tener un domicilio Sino también El resto de sus necesidades Y también por parte del Estado Tenemos que darle seguridad jurídica Porque tengan acceso a préstamos A realizar mejoras Y que puedan heredar Sus propiedades Sobre todo En un importante Que sea un instrumento Importante Para salir de la pobreza Hoy también Luego de varias Postergaciones Y prórrogas En el gobierno del pueblo En que se está cumpliendo Este compromiso Vengo acá a decirles De que hago un llamado Al Magisterio Nacional Que estamos Conversando con el Ministerio de Educación Para que nuestros maestros Tengan no solamente Las herramientas tecnológicas Sino también Garantizarles una estabilidad laboral Y un llamado A los maestros contratados Que pronto tendrán El respaldo del Magisterio Perdón Este megaproyecto Este megaproyecto Que se ejecutará Con una inversión De 615 millones de soles Beneficiará también En el primer año El funcionamiento A más de 466 mil personas Ahora Hemos hecho entrega Hemos hecho entrega Del expediente técnico A la Municipalidad Provincial De Piura Como una muestra Como una muestra De que hemos cumplido Nuestro compromiso Y que estamos trabajando Con todos los niveles De gobierno La entrega De este expediente técnico Es un hito importante Pero no nos vamos A quedar ahí El clamor Del pueblo de Piura Por encima de todo Quiere tranquilidad Y es una lucha frontal Que haremos Contra la inseguridad Ciudadana Y por eso Si en la delincuencia Nos ha declarado La guerra Es necesario Afrontarla Sin ningún temor Sin ningún miedo Y hago un llamado No solamente A las fuerzas vivas Sino también El compromiso Que hemos asumido En muchas regiones Como son Las rondas Campesinas Del país Queridos compañeros Queridos compatriotas En este afán De reconstruir El país Quiero informarles Que en el marco De este proceso De reconstrucción Con cambios Ayer 30 de marzo Se declaró La viabilidad Del derrenaje Pluvial De Paita Y con ello La autoridad Para la Con este espacio Vamos a reconstruir Y vamos a empezar Ya con la licitación Correspondiente En dos semanas Regresaremos a Piura Para inaugurar El primer centro De salud Ejecutado A través De la modalidad De gobierno A gobierno Anuncio Que en mayo Se firmará El contrato De los drenajes Pluviales De Suyana Y Talara Y vendremos A poner La primera piedra En estos megaproyectos Que se ejecutarán También De gobierno A gobierno De otro lado Acabamos De autorizar Mediante decreto supremo Una transferencia De más De 5 millones De soles Al gobierno Regional De Piura Para financiar La operación Y mantenimiento Del establecimiento De salud De Santo Domingo Y la contratación Del personal Sanitario Respectivo Estas obras Estas son las obras Y las acciones Que necesitan Los pueblos Para mejorar Las condiciones De vida Y no dejaremos De trabajar En beneficio De los más pobres Porque ese es el compromiso Que hemos asumido Así lo haremos Porque así El pueblo Lo ha decidido Estamos abriendo Una nueva etapa Hoy llamo Desde acá A los pueblos Llamo Al Congreso De la República Que nos acompañen Para caminar juntos Para bajar A los pueblos Más olvidados Del país Recientemente Estuvimos En un distrito Tan alejado De la región De Pasco En este distrito De Puerto Bermúdez Un distrito Totalmente emergente Un distrito Que no tiene Luz Pública Y hay un río Que nos separa Como el río Pichis Donde al otro lado Hermanos nuestros Hermanas nuestras Que no pueden llegar A un centro médico Hay hermanas Que tienen que alumbrar A la orilla del río Alumbrar a un niño Cogiendo en un árbol Cogiéndose de un árbol Y eso no es posible Y cuando se les quiere Dar atención Tienen que ir Cuatro o cinco horas A otra región Y por eso Hemos anunciado Que estos pueblos Tienen que ser Nuestra prioridad Queridos compañeros Y hermanos De Piura Yo los encargo A ustedes Ser vigilantes También De los presupuestos Que se den En estas obras E invoco al gobernador Y a los alcaldes De Piura Y sus distritos Para que también Cuando se den Estos presupuestos Y se abran las obras Que se le dé La oportunidad De trabajo A los hombres Del barrio A los hombres De la esquina A los hermanos De todas las comunidades De todos los asentamientos Humanos Ese es nuestro afán No hemos venido Acá por otra cosa Sino por servir Al país Y en ese afán Convoco nuevamente Al gobernador regional Al alcalde provincial Y a los alcaldes Distritales Para sentarnos A conversar Juntamente Con nuestras autoridades Y los verdaderos Dirigentes Del pueblo Auténtico Para saber A dónde van Los presupuestos ¡Viva Piura! ¡Viva el Perú! Muchas gracias